Hola a todos. Te propongo hoy hacer una meditación para encontrar la paz y la tranquilidad en tu interior. ¿Sabes? Hay un gran misterio que solo algunas personas sabias conocen. Y es que todas las cosas buenas de la vida, todas, como son la tranquilidad, la paz, la alegría, la bondad, el amor, la claridad mental e incluso la felicidad, no están fuera de ti, sino que están en tu interior. Sí, como lo oyes, dentro de ti están todas esas cualidades tan maravillosas. Incluso yo diría más bien, aunque sea un poco difícil de comprender, que esas cualidades eres tú mismo o tú en tu mundo interior y ver lo que hay dentro de ti, necesitas estar muy tranquilo o tranquila. Te pongo un ejemplo. Es como si tu mente fuese un lago. Cuando el lago está en calma, sus aguas son tan transparentes que puedes ver hasta el fondo. ¿A que sí? Por eso cuando tu mente está tranquila, te sientes más contento y más feliz, ¿verdad? Porque puedes mirar dentro en tu interior y encontrar la alegría, la bondad y la felicidad que hay en ti. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera una tormenta que creara grandes olas en tu lago? Imagínate que lloviera intensamente, incluso que cayera una fuerte granizada. Pues pasaría que toda la arena, las hojas y las ramas del fondo se moverían tanto que enturbiarían el agua y la volverían oscura. ¿Puedes imaginarlo? Bueno, pues así está tu mente cuando estás preocupado, nervioso, nervioso, enojado o con miedo o mucha rabia. Es como si hubiera una enorme tormenta dentro de ti. Tu mente está tan movida que no puedes ver con claridad en tu interior y por eso te sientes mal. Así que vamos a hacer juntos la meditación del lago interior para que puedas encontrar la tranquilidad y la felicidad en ti. ¿Te parece? Comenzamos. Primero te invito a que hagas tres respiraciones profundas. Inspiras por la nariz y expiras por la boca. Como si tiraras el aire por una cañita o pajita, de esas que tomamos en un refresco. Inspiras por la nariz, sintiendo cómo te vas llenando de vida. Y expiras lentamente por la pajita, sintiendo cómo te vas relajando más y más. Y ahora imagina que dejas la pajita o la cañita e inspira y expira por la nariz tranquilamente. Deja que tu respiración fluya naturalmente, sin preocuparte por ella. ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes más calmado o calmada? Bueno, pues ahora imagínate un lago precioso en calma, de aguas transparentes y limpias. Está tan tranquilo y claro tu lago, que si te asomas puedes ver perfectamente hasta el fondo. Las rocas, la arena, las plantas que crecen en el fondo, los peces que nadan plácidamente, de un lado para otro. Incluso si estuvieras tú mismo bañándote en el lago, podrías ver hasta las uñas de tus pies. ¿Puedes imaginarlo? Y te voy a decir más todavía. Si te fijas en la superficie del lago, verás como todas las montañas que le rodean, las nubes que hay en el cielo o el sol, se reflejan perfectamente en él. A que parece un espejo pulido donde todo se refleja con claridad. Bueno, pues así es tu mente cuando está en calma. Puedes ver en tu interior todo lo bueno que tienes. Y también puedes reflejar con claridad todo lo que pasa en tu vida, sin deformarlo ni exagerarlo. Todo tal y como es. Porque también tienes que saber que cuando estás alterado, con cualquier emoción difícil, todo lo que se refleja en ese lado tempestuoso de tu mente, está tan movido que nada se refleja con claridad. En esos momentos todo lo que pienses o sientas sobre ti o sobre alguna persona o amiguito no es real. Está deformado y equivocado por tu rabia, por tu miedo o preocupación. Y por eso no te sientes bien. Así, te pido que pongas toda tu atención en inspirar y expirar como si fueras un lago en calma. Cuando inspiras, ves el lago transparente y sereno. Y cuando expires, ves el reflejo perfecto de las montañas, de las nubes y del sol como un camino de luz. Inspiras viendo el lago y expiras viendo el reflejo de las montañas en tu lago. Te dejo un ratito para que lo hagas tú solo o tú sola, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Date cuenta como las preocupaciones, los miedos o el enojo que pudieras tener Poco a poco se van calmando y van cayendo hasta el fondo como si fueran hojas. En tu lago todo se va serenando y tu mente se queda limpia y transparente Como un lago en calma para que puedas ver las cosas con claridad. Así, inspiras con la imagen del lago en calma Y cuando tires el aire, ves el reflejo perfecto. Inspirando, ves el lago. Expirando, ves el reflejo. Te dejo otro ratito solo o sola. Y ahora te invito a que observes cómo te encuentras. ¿Puedes sentir tu mente serena como un lago en calma? ¿Te encuentras más tranquilo o tranquila? ¿Has descubierto la felicidad que hay en tu interior? Bueno, pues ahora lleva una preciosa sonrisa a tu rostro Y puedes decir para ti o muy bajito Gracias 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 Pones tus manos cruzadas en el corazón Inspiras y expiras profundamente llenándote de alegría y de gozo Y poquito a poco puedes abrir los ojos Recuerda que en mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas Podemos cambiar el mundo Que tengas un precioso día Que tengas un precioso día Que tengas un precioso día